La situación es mala económicamente y financieramente, pero bueno, con muchas expectativas de poder revertir esta situación. Tenemos mucha fe y mucha esperanza en nuestro intendente y en los recursos humanos que tiene el municipio que vamos a poder sortear esta situación tan negativa. Estamos en el pozo, más del pozo no se puede ir, ¿no? O sea, sabíamos que íbamos a encontrar una mala situación, pero bueno, tenemos que revertirla, ese es el trabajo de todos los días. Bueno, lo importante es recaudar dinero para poder en principio pagar proveedores, pagar los sueldos y en ese sentido han lanzado un paquete de medidas para los vecinos. ¿De qué se trata? Bueno, la idea es pedir a los vecinos que bueno, en este caso nosotros estamos, la tasa de servicios municipales, ya la estamos sacando con un descuento importante. En el caso de aquellos vecinos que estén al día, se van a ver beneficiados por casi un 35% de descuento en el pago anual, de la tasa anual, ¿no? Que es una tasa que yo creo que es muy importante. Que es una tasa que yo creo que es muy importante.